¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Esta semana han habido novedades a nivel regional. Se presentó a la nueva Ceremia de Obras Públicas, la ingeniera comercial Paloma Jara, que viene de la región de Los Lagos y que trae una serie de cuestionamientos. Allá se desempeñó como directora de obras hidráulicas del MOP y acá llega a asumir como Ceremi de esa cartera. Un anuncio que se conoció a principios de esta semana en el marco de una visita realizada por las autoridades regionales a las obras de ampliación y mejoramiento del Aeródromo de Balmaceda, que presentan ya un avance del 7% y que van a estar listas en abril del año 2026. También la semana anterior estuvo en la zona el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que entre otras cosas suscribió un convenio para poder comenzar a materializar la construcción de un edificio para el Centro de Formación Técnica Estatal, el CFT Estatal de la ciudad de Puerto Icen. Y hoy día precisamente sobre eso es el tenor de la entrevista que vamos a tener con el rector de ese Centro de Formación Técnica Estatal. Víctor Hugo Álvarez Velásquez estará con nosotros para informarnos sobre ese hito y otros de este Centro de Formación Técnica. Así que los invito a ponerse cómodos para que luego, a través de Aysen Televisión y de toda nuestra red informativa de emisoras, incluida la Melincana, allá en Melinca, sean parte de este Puntos de Vista. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista. Esta semana vamos a hablar de educación, de sus proyecciones y de temas vinculados al devenir del CFT Estatal de Aysen, Centro de Formación Técnica, que es esta nueva institución de enseñanza superior que se creó por ley hace un par de años y que tiene su sede en la ciudad de Puerto Aysen. Hoy estamos con su rector, Víctor Hugo Álvarez Velásquez, para conversar sobre lo que ha pasado, pero también sobre lo que viene. Porque precisamente hay muy buenas noticias en torno al futuro de esta entidad de enseñanza superior, específicamente el poder contar ya en el más breve plazo posible, en la medida, por supuesto, de que los tiempos del sector público así lo permitan, de un inmueble propio, de una infraestructura propia, allá en la ciudad de Puerto Aysen. De eso y mucho más estaremos conversando en esta entrevista con Víctor Hugo y, por supuesto, al final analizando alguna contingencia de esta semana que, como siempre, ha sido bastante noticiosa. Rector, muchas gracias, buenas noches por acompañarnos. ¿Cómo está? Pues yo quiero partir por lo que fue esta firma, esta alianza ya protocolizada con el, ni más ni menos que con el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga, que es ahora sí la partida a la futura infraestructura del CFT. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Hugo. Bueno, gusto saludarte y saludar a toda la región. Bueno, recién estábamos conversando, ¿cierto?, del alcance que tiene este medio de comunicación que es a toda la región y principalmente al litoral, porque nosotros estamos en Puerto Aysen, ¿cierto? Nosotros somos una política pública, la ley 20.910, que crea 15 centros de formación técnica estatal a lo largo del país. Nos tocó, ¿verdad?, instalarnos en el último grupo y busca también, esta política pública también, busca algo muy interesante que es la descentralización de la oferta académica. Las ofertas académicas generalmente están en las capitales regionales, por un tema de demanda, obviamente, aquí hay que hablar de oferta y demanda, pero esta política pública busca la descentralización. Nosotros estamos en Puerto Aysen, yo vivo en Puerto Aysen, me siento en Puerto Aysenino, por tanto, nosotros en esta primera mirada estamos mirando el mar sin lugar a uva, tenemos que mirar la región y ahí hago un guiño, ¿verdad?, a todos los lugares que tenemos que llegar, ¿verdad?, porque este es un proyecto regional, pero hay que comenzar. Nosotros hoy día, nuestra instalación ha sido súper exitosa, yo creo que hemos sido la institución de educación superior en la macro zona sur que más ha crecido. Comenzamos el año 2021, electivamente, con 82 estudiantes, el año 2022 con 3 carreras, con 160 estudiantes, y hoy día ya tenemos 7 carreras con más de 340 estudiantes. Las carreras nuestras, las podemos comentar posterior, pero son automatizaciones robóticas industrial, electromecánica, técnico de nivel superior en electricidad, técnico de nivel superior en procesos acuícolas, técnico de nivel superior en mantenimiento industrial, técnico de nivel superior en administración de sistemas logísticos, y técnico de nivel superior en administración de empresas. Es decir, todas las carreras están en sintonía con el mundo productivo, con la principal actividad económica de la región, que hoy día es la pesca, salmonicultura y acuicultura. Pero, aparte de todo esto, exitoso, que podemos seguir conversando, ¿verdad?, y es para largo la cantidad de proyectos que ya estamos realizando, muy contento por la firma, al final, ¿verdad?, nuestro convenio, nuestro convenio mandato. Nosotros tomamos una decisión estratégica como centro de formación técnica, como equipo de directivos, ¿cierto?, me está acompañando Margie Peloso, de nuestro directorio, que es de Puerto Aysén, de la corporación Corpa Aysén, y veníamos conversando con Margie, ¿verdad?, la decisión estratégica que tomamos de hacer una alianza estratégica con la dirección de arquitectura del MOP, que son los que construyen los edificios públicos. Entonces, nosotros somos expertos en educación, pero no somos expertos en construcción. Entonces, nosotros somos... Claro, eso es en manos de un experto. Claro, los brazos en manos de un experto, somos los únicos CFT en Chile que tomamos esa decisión. Hemos avanzado sumamente rápido, porque, como tú decías, en la parte pública, no es tan rápido este tema de la construcción. Nosotros hemos avanzado súper rápido con la dirección de arquitectura, y ya se plasma en el primer hito que lo realizamos frente a nuestro ministro, Nicolás Cataldo, ¿cierto?, con la directora de arquitectura del MOP, y actual Ceremi Subrugante, ¿verdad?, Paola Socar, y con todo su equipo, todo su equipo espectacular, Jennifer, Rodrigo Planella, todo su equipo, yo quiero saludar a todo el equipo de dirección de arquitectura del MOP, estamos firmando el convenio mandato para ya comenzar las obras. Es decir, comenzamos ya al proceso de licitación. Entonces, el segundo semestre ya se van a estar plasmando las obras, ¿verdad? Están recibiendo la oferta y todo el tema. Claro, se empiezan a recibir la oferta, comenzamos a licitar, ellos ya tienen una relación con un organismo que está muy bien que controle, que es Contraloría. El MOP, ¿verdad?, la dirección de arquitectura, tiene una muy buena relación con Contraloría, que son instituciones estatales. Por tanto, ahí nos vamos saltando pasos importantes para la construcción. ¿Dónde va a estar ese futuro edificio rector? Siempre se habló del antiguo edificio de servicios públicos que está en el sector de la Ribera Sur. ¿Se mantiene ahí el proyecto? Se mantiene el proyecto en Ribera Sur. Yo soy para nosotros súper contento. Hoy día, cuando uno habla de descentralización, también dentro de la ciudad hay centralización. Pues yo voy a conversar otra vez con una persona que trabaja con nosotros y me comentaba el tema del puente. El puente igual une y es súper importante, pero en algún minuto igual marcó Ribera Sur de lo que está en el centro de Puerto Aysén, estoy hablando de Puerto Aysén. Me contaba un funcionario nuestro, me decía, a mí me da vergüenza pasar para el otro lado del puente porque estaban como otro tipo de personas al otro lado. Y entonces, por eso, esta instalación en la Ribera Sur, para nosotros es súper importante. Es súper importante porque hoy día va a ser en el edificio antiguo. Aquí también nosotros queremos plasmar que aquí pasaron cosas. Este es un edificio histórico que, lamentablemente, lo digo lamentablemente, tiene que echarse abajo porque no cumple hoy día ninguna norma de educación superior. Son ruinas hoy día. Son ruinas que realmente la población, lo único que quiere, hace, le cuento algunos secretos, hace como dos semanas ya me llamó Carabineros, que están pasando cosas ahí y nosotros, ese edificio ya es nuestro, por tanto, tenemos que, la primera etapa de construcción es echarlo abajo, ¿verdad? Con todas las normativas de seguridad, obviamente. Esa va a ser la primera obra de licitación, que va a ser durante este semestre. La demolición. La demolición del edificio. Y después, posterior, va a ser la construcción de los diferentes módulos con la cual tenemos una estrategia, ¿verdad?, de construcción con el MOB. Por tanto, va a ser en este edificio, sí, vamos a recatar la historia, vamos a hacer una obra de arte, ¿cierto? ¿Van a dejar ahí un vestigio? Vamos a dejar un vestigio, a lo mejor vamos a poner algunos nombres, alguna sala, una placa, vamos a hacer una obra de arte con un departamento del MOB, que es de patrimonio, ¿cierto? Vamos a hacer algo, porque la historia tampoco, Hugo, puede llegar y borrarse. Aquí hay historia, historia muy rica, cultural, que también hay que respetarse. El edificio nuestro va a ser un edificio ícono, moderno, va a ser un edificio... Sustentable. Sustentable, muy amigable con el medio ambiente, muy amigable, ¿verdad?, asimétricamente con los cerros, es un edificio muy entretenido, lo digo yo, pero también no podemos borrar la historia así de una pincelada, digamos. Bueno, tú detallaste muy bien, Rector, las carreras que están impartiendo, que están muy en sintonía con la demanda de empleabilidad que existe en la ciudad de Puerto Aysén y en su entorno, vinculado a la industria acuícola y a la pesquera, pero también hoy día, y ya lo conversamos en más de alguna ocasión, ustedes tienen presencia en la capital regional porque se hicieron cargo de una situación lamentable que dejó a la deriva a más de 300 alumnos del ex IP Los Lagos. Hoy día ustedes los toman a ellos, les están brindando la posibilidad de terminar y continuar estudios y de una u otra manera también marca el aterrizaje del CFT estatal en la capital regional, tal vez buscando nuevas oportunidades para generar carreras que tengan que ver más con Coyhaique. ¿Hay algo de eso, querido Rector? Bueno, usted es medio pitonizo, es la verdad. Nosotros hoy día nos hicimos cargo de más de 300 estudiantes y aquí hay familias detrás, hijos, hijas, papás, mamás, proyectos de vida. Cuando tú estudias te pones la meta y el objetivo de poder estudiar en la educación superior, es una decisión familiar. O sea, voy a estudiar y la familia se pone al servicio como red para que la persona pueda estudiar. Entonces, acá quedaron más de 300 estudiantes a la deriva. Nosotros los tomamos como institución estatal, firmamos un convenio hace muy poco, nos hicimos cargo y ya todos los estudiantes están ya en régimen, estudiando todas sus carreras nuevamente, estamos terminando. La promesa y el convenio que se firmó es que cada uno y cada uno de los estudiantes puedan terminar sus carreras, tanto técnicas como profesionales. Nosotros como Centro de Formación Técnica les vamos a dar el cierre, ¿cierto? Estamos trabajando ya con ellos, ¿cierto? Con todos los estudiantes, están todos contentos, con los profesores, con los estudiantes, los funcionales también, hemos incorporado a la mayor cantidad de personas, de funcionales que trabajaban ya en el IPCF de los Lagos, que era una buena institución. Pero también ahí hay que tener cuidado con lo que está pasando en educación superior hoy día. Por malas decisiones estratégicas se provocó el cierre, que eso está normado por ley, ¿verdad? Cuando tú no cumples ciertos parámetros de calidad, ¿cierto? Principalmente financieros, se provoca un cierre. Pero este cierre también afecta, ¿verdad? A los estudiantes. Nos hicimos cargo, hoy día estamos en Coyhaique, ¿cierto? Pero también, y tenemos que tenerlo súper claro, que este es un proyecto regional. Hoy día la capital regional tiene la mayor masa crítica, ¿verdad? Demanda de estudiantes, por tanto nosotros hoy día vamos a poner, ¿verdad? Ya el próximo año una partida acá en Coyhaique, con algunas carreras nuestras, ¿cierto? Pero también ya estamos haciendo prospecciones. ¿De qué carreras? Porque si tú vas al litoral, y el litoral, ¿verdad? Estamos trabajando hoy día en el litoral, para que toda la región sepa, están las pesqueras, salmoneras, ¿verdad? Más grandes del mundo, están las más grandes del mundo, y hay que decirlo. Somos el segundo productor mundial, además. Somos el segundo productor mundial como actividad económica, ¿verdad? El salmón hoy día está ocupando un lugar muy importante en Chile, y estamos acá, pues están acá. Nosotros tenemos que desarrollar, ¿verdad? Puerto Aysén, la provincia, el litoral, mirando el mar, porque no podemos darle la espalda al mar, digamos. Pero acá, cuando tú vienes a Coyhaique, es otra realidad. Entonces ya estamos conversando, porque así tienen que construirte las carreras con el mundo empresarial, ya estamos conversando con el mundo empresarial, estamos conversando con el mundo de la construcción, estamos conversando con el mundo del turismo. Aquí ya hay una persona haciendo prospecciones nuestras con respecto al turismo, hay diversas actividades que ya estamos haciendo. Por ahí va la mano. Por ahí va la mano. Y hay temas también de administración financiera, contable, que hay necesidades, nosotros lo sabemos. Claro, es una ciudad de servicios. Es una ciudad de servicios, y hay, digamos, brechas, que vamos a tratar de cubrir nosotros con estas carreras. Porque estamos haciendo prospecciones, no voy a decir las carreras, porque tiene que ser pasado por directorio nuestro. Por tanto, pero sí, ya hay, digamos, estudios en diversas áreas. Y me imagino, rector, que construir una carrera no es una cosa sencilla. Tiene que haber todo un proceso de evaluación por parte de expertos, profesores que tengan mucho que ver, mucha sintonía con lo que se va a impartir, si hay masa crítica también para impartir la docencia en esas carreras. Es toda una arquitectura que debe ser bien compleja, ¿no? Es complejo. Bueno, tú conoces harto de educación superior. La otra vez me entrevistaste y yo te reconozco, Hugo, y usted conoce mucho de educación superior. Es una arquitectura compleja, hay líneas disciplinares, ¿cierto? Donde se van construyendo las mallas curriculares. Hay un perfil de ingreso, ¿cierto? Que es muy importante. Posterior, los estudiantes pasan con las diversas líneas disciplinares, que es el currículum, que es la malla curricular. Y posterior, hay un perfil de ingreso, ¿verdad? Hoy día nosotros como trabajamos por competencia, en competencia hay tres aspectos fundamentales, que es el saber, ¿cierto? El conocimiento teórico, el saber hacer practicar, ¿verdad? Y el ser como persona. Entonces hay tres elementos que nosotros tenemos que incorporar en nuestras líneas disciplinares. Y en conjunto con eso, estudiar también el medio. Aquí lo más importante es el medio donde las personas puedan y van a trabajar. No podemos crear carreras, a mí no se me ocurre crear una carrera donde no haya oportunidades laborales, ni oferta laboral. Porque uno, de pronto, por la tentación, dice, oye, voy a crear, no voy a nombrar las carreras, pero uno puede nombrar una carrera donde haya mucha demanda, ¿cierto? Pero esa demanda hay que tener cuidado. Y yo le digo a las familias que estudien muy bien, ¿verdad? Las ofertas laborales, ¿dónde van a trabajar, verdad? El trabajador, trabajadora, o sus hijos, ¿dónde van a trabajar, cierto? ¿Cuál es la remuneración que van a recibir? Porque esto está normado. Entonces nosotros, en ese sentido, hemos sido súper responsables, súper responsables. Claro, porque no creas falsas expectativas, además. No creas falsas expectativas. Hoy día la región, tú como la mienes, somos 103.000 habitantes, ahora con el censo va a ser un poquito más, pero ha sido así y ha sido toda la vida, sí. Por tanto, la masa crítica en nuestra región es poca, digamos. La cantidad de personas, masa crítica, digamos, la cantidad de personas es poca. No es como, por ejemplo, los lagos Portomón, que tiene más de 300.000 habitantes, que es una de las ciudades de los años 90 y tanto, que más creció en Latinoamérica. Y se sigue expandiendo. Concepción, Santiago, Valparaíso. O sea, son regiones donde hay una mayor cantidad de masa crítica y ahí pueden convivir muchas carreras. Acá es muy especial. Claro. Es más con pinza la cosa. Es más con pinza. Las carreras tienen que tener un inicio, un nacimiento, pero también van a ser finitas. O sea, también van a tener un fin para que las personas puedan trabajar y poder crear otras carreras, otras necesidades. Tú recién hablabas de un tema que es relevante, parece, hoy en Educación Superior, de el conversar con el empresariado, con los sectores que están generando oportunidades laborales. ¿Cómo ha sido la experiencia para el CFT? Recién mencionaba a Marjit, que la saludamos ahí también, parte de Corp Aysen, una persona que además está vinculada a la industria acuícola, fundamentalmente con el tema de las redes. Y así como ella, hay otros emprendedores y emprendedoras que le transmiten a usted como rector, oiga, pucha, por aquí podríamos andar. ¿Eso también es un insumo importante para ustedes? El insumo principal. O sea, una carrera hoy día no puede no construirse con el medio, con las personas, con el mundo productivo. No puede haber una carrera que no esté vinculada con el mundo productivo. Eso es fundamental. Obviamente hay diversos estudios. Nosotros tenemos muchos formatos donde nosotros vamos preguntando, ¿cierto?, con ciertas características, vamos formando los perfiles, las carreras. Nosotros también aquí no hay que olvidarse que de pronto no puede ser una carrera, puede ser un oficio, ¿cierto? Puede ser una capacitación, claro, un oficio. Y ese oficio posterior puede ser conducente a una carrera. Pero hoy día nosotros, como región, tenemos que mirar el mundo productivo. Yo soy muy cuidadoso con el medio ambiente, pero soy muy cuidadoso. Nosotros incluso en nuestro CFT estatal tenemos un valor que es del cuidado con el medio ambiente. Nuestro estudiante va a estar siempre vigilando, ¿verdad?, digamos, para que tenga este cuidado con el medio ambiente. Pero el medio ambiente tiene que coexistir con el mundo productivo. Hoy día uno ve los países desarrollados, ve Noruega, por ejemplo, y Noruega tiene unos paisajes maravillosos, todo muy cuidado, pero hoy día el principal productor de salmones en el mundo. Entonces hay que hacer convivir ahí. Hay que hacer convivir. Nosotros tenemos que convivir. Y yo hago un llamado también a todas las personas que podamos convivir. El medio ambiente. Yo aquí está Matías, mi hijo de verdad, de 10 años, que está diciendo que iba a ser el mejor jugador del mundo, y se va a ir al Real Madrid. Y yo voy a ser su representante. Pero yo quiero que Matías crezca en el mejor medio ambiente, pero también con un mundo productivo. Nosotros nos tenemos que olvidar que la región tiene que tener diversas actividades económicas. Hoy día hay una actividad muy potente, pero tiene que haber otras actividades económicas. Nosotros, ¿cómo se hace este tema? Se hace con mesa de trabajo. Mesa de trabajo donde están los diversos actores económicos de la región y de la comunidad. Y esos actores te van dando insumos para que tú vayas co-construyendo una carrera. Yo sé que a lo mejor no voy a ser muy popular con lo que voy a decir, pero hace poco estuvimos con el Ceremi de Minería y hoy día hay un tema minero en la región y nosotros no podemos desconocerlo. Hay tres minas en la región con diversas actividades. Hay diversos elementos medioambientales que hay que cuidar, obviamente, con mucho ojo, pero hay una actividad productiva también importante. No hay que darle la espalda. No hay que darle la espalda, hay que enfrentar los problemas de frente siempre. Hoy día en Chile Chico, el gerente de la minera, y yo tengo que conversar con él, con nuestro equipo, porque él decía, viene un proyecto muy potente minero, y él lo contaba, decía, queremos que todas las personas de Chile Chico trabajen en este tema, porque hay muchos puestos de trabajo. Entonces, yo digo, oye, pero cuál es la necesidad, ¿verdad?, de capacitación, de carrera, y nosotros sin lugar a dudas estaremos en Chile Chico instalando una carrera exclusivamente para ese sector y esa comunidad. Qué bueno que llegaste al punto, rector, porque hoy día la educación superior ha evolucionado, ya no es necesario estar en un espacio, en un aula con un profesor, en un pizarrón, explicando cosas. Está la tecnología, están los computadores para poder estudiar a distancia. ¿Es viable a futuro, te ves impartiendo carreras, tal vez, en esa metodología? Recién mencionaba, Chile Chico, un curso pequeño, de operarios, no sé, de una chancadora, impartir un curso, tal vez un taller, o algo que los vincule con el mundo productivo, pero a través de modalidad online. ¿Es viable? ¿Es parte del desafío también del CFT? Es parte del desafío. Nosotros hoy día cuando nos instalamos, nosotros nos instalamos en plena pandemia, con mascarilla, en plena pandemia. Entonces, cuando nosotros llegamos... dejan ahí en el tema virtual, entonces. Entonces, nosotros cuando llegamos, inmediatamente, creamos un campo virtual, ¿verdad? Podría haber un rector virtual, sin problemas. Creamos un campo en Moodle. Nuestro campo virtual es súper poderoso. Nosotros lo tenemos para nuestros estudiantes. Este está unido con un ecosistema de aprendizaje que es Odilo, que es una biblioteca virtual que tiene más de 50.000 copias. El estudiante puede bajarlo, es como Netflix, el estudiante lo puede bajar, ¿cierto? cuando tiene internet y lo puede leer y escuchar cuando no tiene internet. O sea, hemos creado todo un sistema preparado y estamos súper preparados para la virtualidad. Y de hecho, lo hemos hecho, hemos hecho pruebas, ¿cierto? Cuando no llega mucho, también decimos ya, ¿quién es eso? No hemos anticipado, pero aquí hay un elemento y yo creo que aquí hay un desafío para nuestro ministro, ¿cierto? Para la subsecretaría de Educación Superior que becas y créditos, ¿cierto? Porque nosotros estamos adscritos a becas y créditos y tenemos una gran cantidad de personas que están con gratuidad que estudian con las becas porque también necesitan el tema de becas y créditos, pero becas y créditos hoy día no es solamente presencial. Entonces, ahí hay un llamado. Hay que ampliar la mirada. Hay que ampliar la mirada y cuesta muy poco, a lo mejor, hacer un piloto con la región de Aysén y nosotros poder, yo no creo en la virtualidad un 100%, yo creo que tiene que ser semi-presencial. Entonces, cada 15 días, ¿verdad? Una presencialidad, una vez al mes, una presencialidad, ¿cierto? Pero todo lo otro lo podemos hacer virtual, hoy día hay internet, ¿verdad? La verdad satelital, lo podemos hacer. Yo, nosotros en el litoral tenemos, hemos hecho, estamos en Puerto Aysén, hemos hecho, tenemos muy buenas carreras, pero nos falta mucho, mirar mucho más hacia las islas, por ejemplo, tenemos un compromiso con Huicha, tenemos un compromiso con Melinca, ¿verdad? Tenemos un compromiso con Cisnes y con todas las otras, ¿verdad? Islas productivas que están en la zona, pero y ahí, en nuestra región, que es tan extensa geográficamente, la virtualidad es el camino, es el camino. Entonces, pero semi-presencial, pero esta semi-presencialidad, el estudiante va a querer decir, ¿sabes qué? Yo me gustaría obtener alguna beca, algún beneficio, porque nosotros también estamos escritos a gratuidad. Y tienen que empujar otras instituciones también. Hay que empujar otra institución y yo estoy conversando con la subsecretaría y nos gustaría que con nosotros tomen un pilotaje a nivel nacional y que seamos como, y seamos un piloto y que yo creo que acá en la región va a funcionar muy bien porque nuestra región es demasiado extensa para que podamos estar en todos lados. Para que se hagan una idea, la región de Aysén desde el norte hasta el sur es la misma distancia que existe, dicen los expertos, ahí puede haber alguna variación, entre Santiago y Temuco para que se hagan una idea de la magnitud territorial que tiene nuestra región de Aysén. Bueno, hemos recorrido gran parte de lo que es el CFT Estatal, una institución que está partiendo y ustedes que están en las localidades del interior y están viendo esta entrevista seguramente se han ilusionado, se han visto de una u otra manera trastocado con la posibilidad de que ustedes mismos o sus hijos o sus nietos el día de mañana puedan acceder a esta institución de enseñanza superior y a ellos quiero que te dirije, rector, ya cerrando nuestra entrevista, ¿qué te gustaría reflexionar, decirle a la gente de la región de Aysén que está viendo con muy buenas perspectivas lo que está pasando con el CFT y con esta proyección que están teniendo primero instalados en Puerto Aysén ahora ya prácticamente instalados en Coyhaique y la posibilidad también de seguir ampliando la cobertura de la educación superior que ustedes ofrecen. Sí, mira, nosotros tenemos desafíos, aquí hay un desafío súper importante para la región que es la cobertura, yo le hago un llamado que nosotros vamos a llegar, no es inmediatamente, hay que tener paciencia porque Dios construyó el mundo en siete días, nosotros no lo podemos hacer un día, dos días, por tanto vamos a llegar y hoy día estamos en Puerto Aysén, estamos mirando el litoral, todos nuestros pasos los hacemos de forma muy planificada y proyectada, hoy día estamos también ya con alguna operación en Coyhaique, aquí también tiene que haber un proyecto muy potente en Coyhaique, pero también hay que mirar hacia las otras localidades, entonces yo hago un llamado, yo sé que llegan a otras localidades, nosotros vamos a llegar, estamos viendo cómo vamos a llegar también con capacitaciones, con oficios, con carreras, con carreras residenciales cerradas exclusivamente para un sector porque así también puede hacerse, ¿verdad? Pero, y como segundo punto es relevar la educación técnica, aquí nosotros la educación técnica profesional hay que relevarla, yo hace poco estuve en Canadá, ¿cierto? En Canadá hoy día o en Europa la educación técnica, ¿verdad? Hay siete técnicos por un profesional universitario, acá en Chile todos quieren ser universitarios y hay... Al revés. Es al revés, hay siete universitarios por un técnico y están ocupando la labor de los técnicos, por tanto, hoy día Chile necesita técnicos, hay que relevar la educación técnica, por tanto, nuestra institución que es el Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Aysén llegó para guiarse, llegó, ¿verdad? para poder relevar la educación técnica, llegó para generar las capacidades y poder colaborar con el mundo productivo de la región, nosotros vamos a empujar al mundo productivo, tenemos varias conversaciones, todos nuestros profesionales que han llegado son profesionales de primer nivel, ¿cierto? y tenemos asesores también nacionales e internacionales que está, ¿verdad? colaborando y coayudando, ¿verdad? al Centro de Formación Técnica, por tanto, yo creo que vienen muy buenas noticias en la región, pero también no tenemos que olvidarnos que educación superior en la región está pasando también momentos complejos, pero aquí también hay una islita, ¿cierto? el CFT hoy día tiene una luz en la cual queremos irradiar, ¿verdad? a toda la región y queremos hacer un llamado a que los papás, las mamás, los trabajadores y trabajadoras puedan mirar la educación técnica como una alternativa, ¿verdad? para insertarse a trabajar rápidamente y posterior, y aquí hay un elemento fundamental, posterior puede seguir una carrera profesional, realizando una trayectoria una trayectoria formativa que se le llama, de educación técnica profesional, puede lograr una ingeniería y lo puede hacer por etapas, ¿ya? aquí, y otro elemento y con esto termino, nosotros vamos a lanzar un oficio que es instalador eléctrico conducente a la licencia clase D, lo vamos a lanzar mañana acá en con 20 cubos están llenos los 20 cubos de instaladores eléctricos, un oficio de 350 horas, ¿cierto? conducente de una carrera nuestra, o sea, el que quiere continuar le convalida un semestre y después se conecta cuando quiera y esto también lo vamos a realizar en Puerto Vicente con 20 cubos, está todo lleno, esto es un programa de continuar de estudio de CENSE, que es un programa maravilloso, esto es pagado por CENSE, o sea, al estudiante se le va a pagar el pasaje, se le va a pagar el oficio, se le paga todo, o sea, en el fondo es súper, va a ser, digamos, poder generar este oficio va a ser súper importante digamos para la región y esto, y esto no son sueños, esto ocurre la próxima semana el 22 comienzan las clases tanto acá en Coyhaique, ¿verdad?, como en Puerto Aysel y esto se puede ir replicando, lo ha estado conversando con el director regional y con nuestro CENSE del trabajo también para que podamos replicarlo a la región, oportunidades, ¿ve?, cuando las abuelas o los abuelos dicen que lo importante es la oportunidad, el rector lo acaba de enseñar, no importa, no importa el camino, lo importante es tener las ganas de querer estudiar y perfeccionarse, hay mucho maestro que por ahí anda dando vueltas y dice, pucha, ¿cómo me certifico?, también el CFT te puede certificar competencias laborales porque es una iniciativa que viene también en conexión con Chile Valora y de ahí ya el camino se hace mucho más simple, gracias rector, que le vaya muy bien y habrá tiempo para nuevas conversaciones, hay mucho tema en educación superior, hay mucho tema, aquí conversamos dos aspectos, pero el centro de formación técnica, me comprometo a invitarlo a nuevo, estamos en modo más relajado para que hablemos más temas, sí, porque hay mucha temática que está ocurriendo hoy día y que es bueno comunicar, nosotros hemos hecho un trabajo un poco silencioso, yo creo que ya es una etapa que podamos comunicar, informar, cacarear los huevos, como dicen, cacarear los huevos, porque aquí se ha trabajado en forma silenciosa en Puerto Aysén, pero muy bien, yo encuentro que lo bueno hay que fortalecerlo, por tanto, eso, yo dejo la invitación para que conozcan nuestros centros, hoy día yo estoy súper contento porque ya firmamos este convenio, mandato para construir nuestra obra, porque uno puede contar verdad todos los proyectos que tenemos, estamos trabajando hoy día obviamente con el liceo politécnico que hemos hecho una buena alianza con el SLEP local y con el liceo politécnico de allá de Puerto Aysén, pero necesitamos nuestra casa y nuestra casa va a ser un edificio ícono de hormigón y acero, va a ser un tremendo edificio acá para la región. Y vamos a estar nosotros en la inauguración sin duda porque esto va a quedar grabado y cuando en dos, tres o cuatro años más da lo mismo eso esté construido y terminado y alberga a los estudiantes, quizás hay muchos que hoy día ya van a estar egresados trabajando en sus respectivas carreras, pero así se va haciendo historia, paso a paso. Gracias rector de nuevo, breve alto y luego finalizamos nuestra entrevista de hoy acá en Puntos de Vista. Bien, pues, esa ha sido la conversación con Víctor Hugo Álvarez Velásquez, el rector del CFT Estatal, un hombre que tiene muy buenas ideas, que tiene ya pensado proyectar este centro de formación técnica a la capital regional y por supuesto, también como él lo dijo a otras localidades, a otras comunas del territorio, siempre con un sello muy territorial poniendo en valor la educación técnica, que es hoy día una de las deficiencias que presenta nuestro país. Él lo dijo también en la entrevista, en Europa la mayoría de los países están demandando fuertemente personas formadas en centros de formación técnica, nosotros todavía no asumimos que esta es una muy buena opción para insertarse en la enseñanza superior, no necesariamente una carrera larga universitaria. Bueno, temas que abordamos con Víctor Hugo Álvarez, el rector del CFT Estatal y la próxima semana como siempre los invitamos a sintonizarnos a través de Aysén Televisión en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Chile Chico y Cochran, a través de la red regional de emisoras de Radio 45 Sur y también Radio La Melincana en la comuna de Huaytecas. Un cordial abrazo, buen fin de semana, y hasta el próximo viernes. ¡Suscríbete!